solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Ahí sí hay teoría y pragmatismo José es uno de los principales intelectuales de la República Dominicana economista, ha sido asesor de muchísima manera ¿Por qué tú le dices teórico? Eso es peyorativo No, teórico en el sentido de que desarrolla teorías Eso es hipolitista Tiene un hijo tan inteligente Ojo, José del Castillo Por esto ya hay que dejarlo tranquilo Y Víctor, déjenme estar atacando a Hipólito ya Vamos a analizar este proceso Con el licenciado José del Castillo Nombre de muchas luces Así es, así es Él Lo teníamos también para el panel Que organizábamos el día 19, pero ese mismo día Él tenía un compromiso con los observadores internacionales Precisamente Para lo mismo que nosotros lo hayamos invitado aquí El 19, lo invitó la Junta Con los observadores Exactamente Va a hacer lo que iba a hacer con nosotros Internacional Allá le pagaron muchísimo dinero a Quino Pero bueno Ah, es un trabajo voluntario Ah, voluntario, está bien El día de las elecciones Que realizar trabajo voluntario Sí, claro, verdad Por bien del país Por bien del país Esta democrática Está pendiente de una mayor madurez Mira, yo creo que uno de los problemas recurrentes Que tienen las elecciones dominicanas Es que mientras La población acude De manera ordenada Pacífica Civilizada Ejercer el derecho al voto Y el proceso electoral se da Sin mayores contratiempos En las mesas Ya hay una gran tradición De participación Del personal Que incluso se reitera En muchas ocasiones Que funge Como funcionario electoral O sea Responsables de mesa Luego El centro del conflicto Se radica En la junta central electoral Y en algunos casos También En determinadas juntas Municipales Es una reiteración De un patrón De la conducta política De que las elecciones No se ganan en las urnas Sino En la junta En el proceso De cómputo Y luego En la impugnación De resultados Ahí entra Ustedes Se darán cuenta Que hay Una etapa En que entran A funcionar Y juegan un rol Protagónico Los informáticos Los ingenieros En cómputos Y luego Entra Que afortunadamente No llegamos a esa etapa En estas elecciones O por lo menos Hasta ahora ¿No? Entran los abogados Los pleiteros La gente especializada En las impugnaciones Es lamentable Digo Todo eso está previsto En la legislación Electoral Y figura Dentro de los procedimientos Porque la junta Lo que realiza La noche de las elecciones Y al día siguiente Es el cómputo Es el cómputo provisional De acuerdo a la legislación Electoral Siempre son cómputos Provisionales Revisables ¿No? Y obvio Hay toda una serie De procedimientos Para que se Impugnen Determinados resultados Hasta A partir de unas elecciones Recuerdo a Donald Rick Cabral Con quien tuvo Unas relaciones Personales Yo nací A una casa De por medio Donde él Tuvo su establecimiento De la Rita y Pellerano A una cuadra Del Palacio Nacional Y era como un tío mío Y Donald Siendo presidente Del partido reformista Al que ingresó En esas condiciones Para las elecciones Del 86 A solicitud Del doctor Balaguer Me informó Me planteó Que ellos tuvieron Una iniciativa En la En el A nivel de la Legislación electoral De que El proceso De impugnación Debía darse Inicialmente En las mesas Que se logró Con aquello Que se aprobó Realmente Fue Sellar Los resultados De mesa Si un partido No impugna En una mesa En el Ya cuando se realiza En la mesa El proceso De cómputo Esos resultados Quedan Validados Validados Quedan sellados Y el partido Estampa su firma No hay impugnación Se pueden impugnar Otros resultados En aquellas mesas El punto era Ponerle Eh Unos límites A la tradición Que se realizan Elecciones nacionales No hay impugnación En las mesas Y luego viene Se arma un lío Por el resultado general Se viene entonces El rol De los abogados Que dicen esto Hay que impugnarlo Completo Entonces Se establecieron Esos límites Si ustedes observan Detenidamente La legislación Electoral Dominicana Que es el producto De experiencias Eh Acumuladas Ya estas fueron Las vigésimas Elecciones Dominicanas O sea Esta 20 elecciones Hemos tenido 20 elecciones Hemos tenido El 62 Hace mayoría de edad Tuvimos incluso Una elección Municipal Exclusiva Que fue en En el 68 Bajo la primera Administración De Balaguer Y bueno Hemos tenido Elecciones generales Elecciones de Medio término Luego que adoptamos El sistema De doble vuelta A mayoría Absoluta Y elecciones Presidenciales E incluso Unas elecciones Donde se verificaron Las dos vueltas Que fue la primera Que ganó El presidente Leónel Fernández Las del 96 De suerte Que La única Que ha habido De dos vueltas De suerte Que ese patrón De incluso Las presiones Sobre el candidato O sea Hay que entender Yo los he escuchado A ustedes Ahora empiezan A salir A aflorar datos De que sucedió O no sucedió En el centro De cómputo Pero un candidato Presidencial Que en su Estrategia De campaña Proyecta Una seguridad Prácticamente Absoluta De triunfo Incluso Los eslogan Aparecían Algunos Papá ganó Ya papá ganó Ustedes recuerdan En el movimiento rebelde De dirigente Juan Uvieres En las unidades De transporte De su federación Figuraba Un cartel Trasero Donde se daba Eso ya Como un hecho En cierto modo El presidente Expresidente Mejía A partir De algún momento En la campaña Electoral Empezó a actuar Prácticamente Como si fuese Un jefe De estado En ejercicio Escuché ayer Lo de Mauricio La consideración Sobre la consigna De Llegó papá Que fue una consigna Que surgió De manera natural Y pegó Fue exitosa Yo creo Que en cierto modo Los errores De campaña De Hipólito Arrancaron Cuando Él dejó De ser papá En la estrategia De campaña Y empezó A ser Hipólito O sea Actuó Actuó Por ejemplo En el panel En la UNPU Con el tema De la conformación De las altas cortes Frente a una pregunta Planteó El asunto De la suplantación Habló De sacar Esos sinvergüenzas Y creo que Usó el término Pelafustana Eso fue Con Finjus Con Finjus Pero en la UNPU En la UNPU En el ciclo Que realizó La UNPU Con Finjus De manera Que Ahí De En cierto modo Se estaba olvidando Que hay un ordenamiento Constitucional Él empezó Con Agrippino Diciendo Lo de la cuenta Sí También Sí Pero ya Esos son Pequeños Pequeñas chanzas Vamos a poner En esos términos Pero lo de Finjus ¿Tú crees que fue Ya algo institucional? Bueno Obvio Hay un Hay un ordenamiento Constitucional Acá Hay unos procedimientos Se constituyeron Unas cortes Tienen un mandato Por un periodo Determinado Señor Dice Julito Jacín Y yo lo tengo grabado Que Hipólito Reaccionó así En ese panel De Finjus Porque habían Extraditado A Ezequiel Rodríguez El de Renacer con papá Que mientras estuvo La otra Suprema Corte De Justicia Ahí No lo pudieron Extraditar Y cuando le Extraditaron A Ezequiel Rodríguez El de ¿Cómo se llama el movimiento? Que yo lo acabo de decir Renacer con papá Renacer con papá Hipólito reaccionó De ese modo Y en ese mismo panel Fue que él dijo Lo de la Lo de la Trabajadora De servicio Bueno Entonces Se inició Un ciclo De errores Electorales Indudablemente En el desempeño Del candidato En un momento En que prácticamente Podría decirse Él en uno De las De las Presentaciones Con Agripino En la Pucamayme En Santiago Que fue varias veces Llevado por Monseñor Agripino Núñez Collado Ayudándolo Esto Él Planteó Que había Roto Con algunas De las Asesorías O Algunos de los Esquemas De los asesores Extranjeros Que querían Controlar Su personalidad La manera En que él es Espontáneamente Y que él había decidido Ser Hipólito Incluso En una Entrevista Que le hizo Pamela Sued Muy interesante Del perfil humano Del candidato De su familia Muy bonita Entrevista Él planteó Reiteró lo mismo Que habían Algunos asesores Extranjeros Que querían En cierto modo Domesticarlo Manejarlo Como un producto Mercadológico Y que él era Una personalidad Definida Y conocida Y que él Había decidido Actuar como es O sea Que lo compraban Como Hipólito Y quizás no Como papá O sea Yo entiendo Que a partir De un momento Él mismo Lo declara En varios episodios Cuando usted le da Seguimiento a la campaña De que él decide Ser Hipólito Y no papá Entonces Yo creo que ahí Se cometen Una serie de errores Las que todos Que todos conocemos De campaña Nadie cuestiona De que los datos Suministrados por la Junta Central Electoral Fueron correctos Esto a juzgar Por la opinión De observadores Internacionales Participación ciudadana Inclusive ya hoy Tenemos ahí De que el Morrison Hablando Como encargado Del centro de cómputo Del PRD Ahora Y de que él dice Que aunque esos datos Son correctos Pero que no reflejan La voluntad popular Y se refiere a algo Que había dicho El candidato En su discurso De hace dos noches Citan tres factores Que ellos entienden Que hubo manipulación Venta O compra Masiva de cédulas Si uno se pregunta Hasta que punto Esto puede alterar Los resultados De unas elecciones Y si lo hace Solo un partido Hablan de uso De recursos del estado Y uno se pregunta Solo lo hace Este partido Este gobierno Realmente Esto se puede demostrar Demostrar Y el otro elemento Que citan Control Absoluto En los medios De comunicación Mi pregunta ¿Se pueden demostrar Que estos tres factores Se incidieron? Y por eso No podemos hablar De que el pueblo Realmente se expresó En esos resultados Que ya nadie cuestiona Mira Marielena Yo creo que estas Fueron Las elecciones Más reñidas Que yo he conocido En los últimos tiempos Yo vengo dándole Seguimiento A las elecciones Yo tengo Seis cuatro Y yo fui Delegado De mesa De un partido Minoritario Alianza Social Demócrata Seis cuatro Es sesenta y cuatro Mi edad Seis cuatro Ah pero que bello José Mira como lo dice Seis cuatro Seis cuatro Y yo en el sesenta y dos Fui en la escuela Brasilia de San Carlos Yo soy san carleño Delegado Yo era de la juventud Fui de unión cívica Como todos esos muchachos O sea fue Como organización cívica No partido político Y luego Acudí En junio del sesenta y dos A una charla En el recién Inaugurado Partido Alianza Social Demócrata Y escuché Una conferencia De Juan Isidro Jiménez Gruyón Muy interesante Y allí se invitó A los jóvenes Que habíamos acudido A la charla Que estaba orientada Hacia la juventud Que si queríamos Nos quedásemos allí Para discutir La formación De una organización Juvenil Socialdemócrata Y yo me quedé Y salí electo Vicepresidente Y después fui Presidente de esa organización Muy jovencito Y en el sesenta y dos Yo fui Delegado de mesa En la escuela Brasil De esa organización Aún no teniendo A tu líder Le dieron una pela 18 mil votos Los mismos que obtuvo Juan Bosch En el setenta y ocho Exactamente 18 mil votos Oye ahí ahorita la tiró Eh Escúchame Me acaba de llamar Juan Temito Clemontay Me dice que cuente mejor Con los años Que los amigos tuyos Saben que son Alí Tomás Que es un poquito más Que les quiero decir Que yo vengo Dándole un seguimiento Incluso Vivencial Testimonial Y profesional En el Para las elecciones Del ochenta y dos Antes de esas elecciones Por un par de años Yo tuve un contrato Mi oficina De consultoría Para Prácticamente Computar O recomputar Las elecciones Con otros colegas El licenciado Walter Cordero Y otros Sociólogos Las elecciones Dominicanas Del sesenta y dos Sesenta y seis Sesenta y ocho Setenta Setenta y cuatro Y setenta y ocho Nosotros tuvimos La fortuna De acudir A la junta Central Electoral Con cuyos magistrados Siempre he tenido Excelentes relaciones Y nos facilitaron Una copia Completa De todas las actas De todas las elecciones Toda la documentación Electoral Las colecciones De boletas Etcétera Y procedimos A recontar Los resultados Encontramos Una cantidad Enorme De descuadres Por El problema De que El dominicano En matemáticas Se quema Como los latinoamericanos En sentido general En las pruebas Internacionales De proficiencia En matemáticas Realizamos También Un ajuste De todos Esos datos Por mesas Electorales Conforme a los Datos censales Las encuestas Socioeconómicas Encuestas de empleo IT había realizado Unas encuestas De empleo Y además Con la finalidad De establecer Los determinantes Socioeconómicos En el comportamiento Electoral Del dominicano En las zonas Azucareras Encontramos Un patrón Zonas donde Hay una gran Polarización Social Con trabajadores Proletariado Agrícola Y la concentración De la propiedad De la tierra En los ingenios Ya fuesen Estatales O privados Donde el PRD Aparecía Como un partido Altamente votado Sus niveles Más elevados En Santo Domingo En la ciudad De distrito nacional También el PRD Tenía una fuerte Votación El electorado Reformista Por ejemplo Aparecía En las zonas Ganaderas Las más altas Tazas del Reformismo En la zona Cafetalera Hasta un setenta Y tanto Por ciento O sea De manera Que aparecieron Una serie De factores Estratificamos Socialmente La ciudad De Santo Domingo Los barrios Y vimos el comportamiento Por categorías Sociales Y las estrategias De campaña Las estudiamos Completas De todas Esas elecciones Y después Yo he estado Incluso como asesor Consultor Internacional Y asesor De la junta Y ha participado En todos los procesos De reforma electoral Profesionalmente Hablando Y esto del 2012 Realmente Hay un trabajo De Adriano Miguel Tejada Ayer Sobre el primer punto Que tú planteas Hombre Votaron Cuatro millones Y tanto De dominicanos Esos votos Se computaron Y ahí están Los resultados Hay casi Doscientos mil Votos de diferencia De el PLD Y sus aliados Respecto al PRD Esos son votos Reales Auténticos Certificados Por todos Los que participaron En el proceso Electoral En las 14 mil El PRD No impugnó Ninguna mesa Y hay que repetir Que dice Hidekel Morrison A propósito De esta conversación Señores Estamos conversando Con el Licenciado José del Castillo Un sociólogo Muy reconocido En la República Dominicana Y muy Muy consultado Siempre Entonces Hidekel Morrison Dice en su Artículo Del día de hoy Hidekel Morrison Que fue el director Del centro de cómputo Junto con Don Porfirio López Nieto Y el primer dominicano En escribir un libro De telecomunicaciones En este país Tejo en que ellos hicieron Entre las actas De sus delegados Dos mil votos Y la suministrada Por la junta Apenas da una diferencia De dos mil votos Y la diferencia Son doscientos mil Exactamente Entonces mi pregunta No quedó respondida La compra La compra Altera El resultado En los observadores Tanto nacionales Como extranjeros Lo de la OEA Y participación ciudadana Se reportó Que ambos bandos Estuvieron comprando Cédulas Sin embargo Es un factor Que hay que trabajar Penalizar Más fuertemente En la legislación electoral Porque es un delito electoral Pero No fue determinante Ese proceso Porque finalmente Los dos partidos En los últimos procesos Electorales Han estado comprando A dos bandas ¿Verdad? Comprando cédula Y en el fondo Lo que se produce Es un efecto De neutralización O sea Un resultado cero Yo te compro a ti Tú me compras a mí Anulas La participación De electores míos Y tuyos Y tenemos un resultado Cero O sea Se gana En el voto emitido En el voto Que efectivamente Se moviliza Hacia las urnas Los recursos del Estado Se puede comprobar Los recursos del Estado La legislación electoral Actual Establece Una serie de alcances Sobre el uso Y abuso De los recursos del Estado En los procesos electorales Plantea el tema De la financiación ¿Verdad? Al establecerse La financiación Pública Que coexiste Con contradicciones En la reforma Del 97 Porque se penaliza Se dejaron artículos Anteriores Y se incluyeron nuevos Y hay contradicciones Que la Junta Está resuelto A través de su capacidad O potestad reglamentaria Pero en uno de los artículos Se penaliza El aporte corporativo O sea De empresas privadas En otro Se contempla En la misma Legislación vigente Es una legislación Que está pendiente De una revisión A fondo Cuando se instituye El financiamiento público El financiamiento público En el 97 Se contempla entonces Sancionar El uso De otros recursos Ustedes recuerdan Que se utilizaba Tradicionalmente La concesión De exoneraciones Y otro tipo De facilidades En los procesos Electorales A los partidos Exoneraciones De vehículos De megáfonos De materiales De impresión Para propaganda Bueno Se excluye Entonces Todo tipo De recurso estatal Que no sea El provisto Por la financiación ¿No? Bajo los La reglamentación Que se rige Lo que da la Junta Exactamente De manera Que Se ha planteado En una serie De eventos De seminarios Yo he participado Sobre la financiación Y la penalización En el régimen Electoral Ampliar Especificar Se ha planteado El tema Hay legislaciones En Perú Por ejemplo Que restringen La cuestión De las inauguraciones Unos 60 días Antes de las elecciones 30, etc O sea Hay todo un paquete De debate Porque El tema De el uso Y abuso De los recursos Del estado No solamente Se refiere Al gobierno central Sino a los gobiernos Municipales Empleo De vehículos Etcétera Y el tema De inauguraciones Que también Se ha planteado Es evidente Es evidente Que una candidatura Como la El licenciado Danilo Medina Endosada Por el partido Oficial Con un presidente De ese partido Que es al mismo tiempo Jefe del estado Yo creo Yo creo que uno De los factores Importantes Para potenciar La candidatura Del licenciado Medina Fue la mejoría Del performance De el presidente Fernández Está registrado En todas las encuestas De la bondad De las encuestas Que evidencia Que a partir del momento En que el presidente Fernández Restringe Su gran Movilidad Internacional Y se aplica Seriamente Al trabajo Digamos Doméstico Con un programa Muy intenso De inauguraciones En la En todo el territorio Nacional Y Diálogos Una interlocución Activa Con las comunidades Los índices De aprobación De su administración Y de su propia persona Se incrementan Notablemente Y el hecho De que él Se incorpore Como la estrategia Del PLD Contempló Activamente A la campaña Como una de las Columnas El tercer frente Indudablemente Como lo reconoció Danilo Medina En el discurso Donde Hace Da las gracias Y fue un factor Muy importante Junto A la presencia De Margarita Cedeño En la En el ticket En la boleta Del PLD Y sus aliados Agregándole Todo el prestigio Que ella había Alcanzado Margarita Hace más de dos años En cabeza Todas las encuestas En cuanto a nivel De aceptación Como personalidad No como candidato Alguno Pero Tenía un potencial De popularidad Y reconocimiento Que fue transferido A A la Boleta Del PLD De manera Que yo creo Que en el caso Del PLD El éxito electoral Tiene que ver Con los siguientes factores Un trabajo Tesonero De Danilo Medina Sistemático Disciplinado Para nuclear A un sector Externo En un partido Que decidió De alguna manera Frisar Su dinámica Interna Cuando El PLD Tiene más De 12 años Que no realiza Procesos internos Abiertos De renovación De sus cuadros Dirigenciales Y eso Le está representando Una merma Significativa Por ejemplo De un 49% En el 2004 Que obtuvo Individualmente A un 37% Son 12 puntos Porcentuales De pérdida Que ha tenido De aquel entonces Acá En su votación Directa Y es un partido Que tiene que revisar Los resultados Porque ha estado Perdiendo Proporcionalmente Y en términos Absolutos Votación A contrario De lo que ha sucedido Que lo decía Melton Pineda Con mucha propiedad Con el PRD Y hoy sale Un reporte Donde En 25 provincias Del país En términos Individuales La votación Del PRD Superó A la del PLD Apenas Ganando Individualmente Hablando Sin los aliados En el distrito En la provincia De Santo Domingo San Juan de la Maguana Y la Romana Entonces Para la dirección Del PLD Es un mensaje Que debió venir No ahora Si no hace mucho tiempo Hubo una elección Donde hubo una pérdida Neta De 500 mil votos Con relación A la anterior Correspondiente De manera Que eso Refleja Una erosión Un partido Que ya tiene 12 años En el ejercicio Del mando Tiene que revisar Abrirse Modernizarse Efectivamente Y la cúpula Dirigencial Representada En el comité Político Entender Que ha llegado El momento Si quiere Sobrevivir Como un partido Mayoritario Como lo ha sido Y exitoso En el ejercicio Del mando Pues abrir Un poco más O bastante El partido Y la renovación De los liderazgos Entonces yo creo Que Ese es un tema Que va A surgir Y está En la agenda De la ley De partidos Políticos De los proyectos Que han estado Circulando Durante 10 años Sobre una ley De partidos El sol De la mañana El sol De la mañana Solfm.com Estamos donde Tú estés Sol La más interactiva